Soldado perdido yo quiero que estés conmigo Que juntos sirvemos la sangre que se ha derramado Que quiero guardar los silencios de los que son todos Que sigan los recuerdos, los voluntarios Mis pájaros ya no me cantan en la mañana Solo que la no recuerdo y no me amará A veces me engaño leyendo algo en el libro oxidado Que dice que ganan los buenos y mueren los solos Nadie me va a devolver mi recuerdo en perdido Nadie me va a recordar ese sol en el alma Y de mis bolsos se os caerán con unos ojos en tu voz Pero nada importa cuando nos vamos a salir Quisiera que no se quiera Quisiera que no se quiera empezar mejor Que dice que ganan los buenos y mueren los solos Recuerdo que de buen chico alguien me decía Que cuando los años me alcanzan no comprendería Quisiera que veas de cerca lo que ve en mis ojos Quisiera que entiendas que el mundo se muere de a poco Y nadie me va a devolver mi recuerdo en perdido Nadie me va a recordar ese amor olvidado Y de mis bolsillos caerán con unos ojos en perdido Y de mis bolsillos caerán con unos ojos en perdido Y de mis bolsillos caerán con unos ojos en perdido Y de mis bolsillos caerán con unos ojos en perdido Y de mis bolsillos caerán con unos ojos en perdido Y de mis bolsillos caerán con unos ojos en perdido Y de mis bolsillos caerán con unos ojos en perdido Y de mis bolsillos caerán con unos ojos en perdido Y de mis bolsillos caerán con unos ojos en perdido Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.